Fría la mañanita oreganiana, 2 grados bajo cero, no se quiere ir el invierno, estamos en plena primavera prácticamente y hace mucho frío. Bueno, salir al bosque y correr todos estos riesgos, tiene que tener alguna cosa importante, porque si no, ¿de qué valdría tanto esfuerzo? Me preguntarán, ¿quién te manda? Y si tienen razón. Nosotros tenemos el berretín, la idea, el contexto ideológico de que la única salida que tenemos para todas estas desgracias, que son bastante y muy profundas, es llegar a un acuerdo continental. Si es que tenemos suerte y la fortuna nos favorece. Y entonces en esa búsqueda de hablar del futuro y hablar del continentalismo y hablar de... Tengo que... uno tiene la obligación de por lo menos poner en contexto qué es lo que ha sucedido, porque mucha gente no sabe lo que ha sucedido verdaderamente en nuestro continente, en nuestra historia de todo el continente, desde la conquista de mil... de conquista de la invasión española de 1492. Y poner un contexto sobre la figura de dos grandes protagonistas en Latinoamérica, que fueron los liberadores, los libertadores, que son Simón Bolívar y José de San Martín. Hay todo un entramado histórico. Nosotros no somos historiadores, nosotros somos lectores, ávidos de conocimiento, de averiguar, escarbar, para informarnos, para... Ya que tenemos acceso a la expresión pública, que por lo menos dejemos alguna señal concreta que sirva para el futuro, para la gran mayoría de gente que no tiene acceso directo a la cultura y sobre todo a la historia. Y en este caso la historia es muy importante, porque estamos hablando de un gran negocio futuro, que es la unidad de todos nuestros países. Y ese es un gran negocio, sería un gran negocio para nosotros. Por eso es bueno averiguarlo o por lo menos tener alguna idea cómo se gestó todo hasta llegar a este año 2022. ¿Qué te parece si hacemos un intento? No esperes encontrarte una novedad que no conoces, pero te va, por lo menos te va a orientar para que tengas un contexto general de qué pasó, qué te parece. Y claro, explicar lo que pasó en más de 500 años, sobre todo por los factores interesados que compusieron esta historia, y no es fácil, porque hay mucha versión y hay muchas cosas secretas que no se han sabido y es posible que no se sepan nunca. Entonces, nosotros, como te dije antes, no somos historiadores, pero somos hurgadores de los secretos, de los misterios, meter la cabeza, meter los ojos, meter la inquietud en los lugares oscuros, porque es lo único que nos va a dar luz para ver si tenemos posibilidades de que se logren nuestros sueños, nuestras oportunidades, tal vez. Y tenemos que empezar con la conquista, como te dije, ese tipo aventurero italiano que en España y Portugal anduvo hurgando y que al final consiguió convencer a la reina Isabel y a los que la rodeaban, que eran aventureros financistas, como en todos los tiempos, de que lo financiaran para hacer un descubrimiento. Y se llevó un continente por delante, porque nosotros, para nosotros, en este continente no existía para los adelantados de Europa del año 1500, 1400 y pico, ya el conocimiento cultural y todo eso ya estaba muy avanzado en todos los órdenes, ya habían pasado toda la Pesopotamia, Egipto, había pasado Grecia, en fin, había Europa, ya estaba en plenitud, grandes talentos, pero nosotros no existíamos para ello. Y los españoles, con Colón, se llevan un continente por delante y resulta que encuentran lo que ellos realmente más ansiaban, que no eran las especies, sino era buscar oro, pero, no sé, no pensaban en eso. Además, en esa Europa religiosa que asomaba del oscurantismo de la Edad Media, donde el único oro o la única riqueza que buscaban los aventureros eran las especies. O sea, era lo único que estaba en el comercio, era conseguir especies, no dar la vuelta al mundo, sino encontrar un camino directo para llegar a las Indias. Y claro, todas esas historias nosotros las hemos aprendido en el colegio, o sea, no hemos necesitado hacer cursos especiales. Pero resulta que conquistan o dominan o invaden el continente después que se llevan las sorpresas de la conquista, y por 300 años se llevan cargamentos de oro, porque hacen cada churías acá, cada desastre, asesinatos y tragedias crean en este continente, además de las pestes que traen y todo eso, y se llevan todas las riquezas y esclavizan a la gente, a los nativos, y les borran la cultura, y los esquilman hasta el paroxismo. Entonces, Europa estaba ávida de sorpresas, y las encuentra con España, que era una parte del conglomerado, pero de repente España surge como una potencia económica, o sea, grandes riquezas, oro sobre todo, que era la posibilidad que le daba a esa sociedad creyente del contexto filosófico-dotrinario del cristianismo, de ese cristianismo del tiempo, de reconquistar al Santo Sepulcro, eliminar a los árabes, a toda la corriente de los árabes de Europa, y sacarlos, y expandir su dominio por todos los rincones del mundo. Entonces, como tuvieron fortunas, hicieron guerras extraordinarias, pero dentro del continente europeo, estaban los ingleses, y los ingleses veían que cargaban las carabelas de oro, y tiraban manteca al techo los españoles, los descendientes de la reina Isabela Católica. Entonces, los ingleses, primero, la primera reacción, y ahí entra el tema nuestro, la primera reacción, no se les ocurre conquistar nada, sino se crea una piratería, o sea, el aventurero siempre estuvo vigente en todas las sociedades. Y ávidos marinos se convierten en asaltantes, ya existían, desde el tiempo de los filibusteros y todo eso, ya existían los cartagineses, ya habían establecido comercio en todos lados, pero los ingleses entran en la denominada piratería, o sea, robarle a los galeones españoles el oro. Y claro, ahí surge Morgan, Rayleigh, y todos los grandes piratas ingleses, apoyados por el imperio inglés. Ya el imperio inglés empezaba a asomar. Y entonces, se establece un comercio que significaba asaltar a los galeones españoles y llevarle el oro a la corona. Entonces, ahí empieza nuestra historia. Pero claro, era cada vez más riesgoso y los españoles, cuando se vieron amenazados tan abiertamente y con tanto potencial como los piratas o los bucaneros ingleses operaban, se vieron contenidos en ver cómo podían salir del problema. O sea, se le robaban todo. Entonces, ya había pasado la generación primaria de los invasores, de los conquistadores, y ahí es cuando aparecen los hijos, los nietos, los bisnietos de los conquistadores, que ya se sentían hijos del continente, o sea, ellos sentían que el continente era su patria, pero estaban colonizados. El continente entero era una colonia española y parte que se les había escapado a los españoles los habían agarrado a los portugueses. Entonces, esos hijos, esos nietos de los conquistadores o bisnietos, que éramos nosotros los criollos, tenían necesidad de patria, tenían necesidad de que la enorme riqueza que ya estaba produciendo y que se la llevaban a la metrópoli, quedara para beneficio de tanta pobreza y elevara el nivel social, el nivel educativo, el nivel cultural, en fin, la educación a los criollos, a los nacidos acá, o sea, sacarlos de la esclavitud. Esa era su inquietud. Y hubo uno que se destacó por encima de todo eso, entre mucha gente que tuvimos en todo el continente, que se llamó Francisco de Miranda. Ese venezolano que era un señorito, un tipo muy hábil, muy inteligente, extraordinariamente brillante, ya hemos hablado de él acá, se dio cuenta de que había un negocio para realizar y se los ofreció a los ingleses. Le dijo, ustedes, el tema ese de la piratería, cada vez se había puesto ya muy difícil piratear, o sea, usar los piratas para quitarle el oro a los españoles. Estaba muy devedo. Además había ya otras riquezas en el continente, además del oro, además del oro y la plata. Había ya, estas tierras producían ya otro tipo de riqueza. Y estaba entrando en un cambio grande, en un cambio cultural grande ya en el continente, y se había creado ya una casta de nativos, de criollos. Entonces esos criollos querían independizarse, gobernarse por su propia voluntad y por sus propias decisiones. Pero era imposible salir del dominio absoluto del imperialismo español. O sea, el poder imperial de la metrópoli era terrible, o sea, era piadoso. Entonces no había posibilidad de independizarse por las de uno, por las de los criollos. Entonces buscan un socio. Y ese socio, después de mucha tarea, Miranda anda por todo a Europa, pregonando a ver si le compraban la idea. Y los ingleses eran los más posibles, porque los ingleses ya habían estado ya conociendo las bonanzas que producían estas tierras. Y eso es lo que origina lo que nosotros tuvimos después como independencia. Entonces, todo ese proceso que te he contado desordenadamente, como te dije, no somos historiadores, arriba que se establece, se instala en todo el continente una nueva fiebre, independizarse de España. Independizarse... Y para independizarse de España necesitabas capitales, necesitabas tecnología, necesitabas apoyo financiero en todos los órdenes, apoyos estructurales de armamentos, en fin, armar ejércitos, conformar un potencial para enfrentar a un imperio, porque España estaba tan bien organizado en todos los órdenes en el continente que no era cuestión de salir como loquitos a enfrentar a todo el poder imperial español. Francisco de Miranda era un lobista, un ideólogo, un promotor, dijéramos hoy. Era un promotor de negocios, era un promotor de ideas. Era un tipo con un fuego intenso de inteligencia y, evolucionado para su tiempo, era una persona que tenía la posibilidad, una gran educación, de proponer un negocio. O sea, traigámoslos a nuestro tiempo. Era un promotor de negocios. Y eso es lo que le vendió a los ingleses, un negocio. Él le plantea a los ingleses un negocio, la independencia de las colonias del Imperio Español. Y los busca de socios para que no solamente lo provean de financiamientos y de equipamientos, sino que también de asesoría para enfrentar un poder militar. A pesar de que él había andado haciendo experimentos militares, había participado en la Revolución Francesa, había adquirido el título de general en Francia, había estado en Rusia, en fin, había andado averiguando para él hacerlo personalmente y él proponer el negocio. Pero cuando ya propone el negocio abiertamente, los ingleses se dan cuenta que él carecía de lo que realmente ellos tenían en abundancia, eran conocimientos de guerras y sobre todo tenían el poder financiero para proveer barcos, embarcaciones, armamentos, en fin, armar ejércitos realmente que fueran antagonistas realmente profesionales frente al poder, al poderío español. Entonces, al venderle eso, trabaja en forma secreta con las logias. O sea, las logias se hicieron siempre, las sociedades secretas, o sea, son conocidísimas y todavía siguen. Entonces, él actúa de tal manera que le va armando el negocio a los ingleses. Se instala en Londres al final, los financian y él le va convocando personajes, personalidades que eran profesionales de la guerra. Por ejemplo, San Martín era ya un hombre fogueado en el frente de batalla contra los franceses, contra los secretos napoleónicos. O sea, era un profesional de la guerra. Y ahí entra Zapiola, ahí entra Alvear, en fin, entonces él era venezolano y quería tener un venezolano en el grupo ese del gran negocio de la independencia. Y claro, había un tipo muy inteligente, un venezolano inteligente, que era un señorito, era un niño bien, era un hijo de Caracas, era un tipo rico, y que se dilapidaba su fortuna en Europa en esos tiempos, y con una vida esplendorosa. Pero además era una persona muy inteligente y amigo de Miranda, amigo de Miranda a través de su maestro Jesús Rodríguez, que era el maestro de Bolívar, y también ingresa a esas logias, se llamó creo la Logia Lautaro, creo que fue la que ellos también formaron sus propias logias para operar en Latinoamérica. Y ahí llevan gente de todo el continente, incluso O'Higgins de Chile, también participa en esas logias, en esas conspiraciones, para armar los ejércitos, para conquistar o dar la independencia al continente. Te vuelvo a repetir, por si se te ha olvidado, que nosotros no somos historiadores, somos intérpretes de un acontecimiento que ocurrió hace 200 años, y en el cual nosotros tenemos la referencia de todo el panorama, y está estudiado y está documentado. Esto es solamente una interpretación de lo que sucedió y cómo se movieron los intereses. Sería escribir una novela sobre un hecho real. Entonces, este es el propósito nuestro, que se conozcan a vuelo de pájaro los detalles en gran brochazo. O sea, no es en el detalle, no es en la pintura de los ojos, ni el brillo de las pupilas, sino es el paisaje. Para que tengas conocimiento cómo se manejó lo que hoy somos nosotros, veintitantas naciones aparentemente libres e independientes. Y los ingleses lograron su cometido a través de los criollos y hubo mejor idea que al llamar la independencia ellos administraran los negocios de la independencia. O sea, mientras en los campos de batalla se luchaba cañonazo limpio, iban avanzando y venciendo a los ejércitos del rey y a los ejércitos del Imperio Español. Ellos iban por detrás con la parte comercial. O sea, la parte comercial y la parte de organizar los países, las constituciones, las leyes, los políticos. En fin, fueron conformando nuestras nacionalidades porque ellos tenían acceso a la cultura, acceso a seleccionar a los mejores componentes de cada una de nuestras sociedades. O sea, intervienen toda gente letrada, toda gente capacitada, toda gente que habían hecho carreras ya en España, en las universidades españolas o en las mejores universidades que ya habían instalado los españoles en el continente. Acá, por ejemplo, la Universidad de Chukisaca en Bolivia. O sea, la Universidad de México. En fin, o sea, que habían ya preparado en el continente se había preparado ya una clase que eventualmente iría a ocupar en el futuro puestos en el gobierno de la corona en sus colonias españolas. Entonces, todo eso es bueno saberlo para ver cómo se formó nuestra independencia. Pero el eje, o sea, el patrón de todo el negocio, porque al final era un gran negocio el continente, era inglés. Era de las logias inglesas que dominaban y ponían la plata y ellos controlaban todo. Entonces, ahí hay grados en esas logias, hay grados y hay responsabilidades. Bolívar, por ser amigo personal e íntimo de Francisco de Miranda, parece que fue el primero que ingresa. No conozco bien el detalle, no te puedo hablar en detalles en estas cosas, pero no sé por qué razones la Bolívar se convierte a través de Miranda en el eje de la jefatura del movimiento militar en el continente. Le otorgan, no sé por qué grado de la mazonería o las sociedades secretas, una preponderancia sobre San Martín. San Martín era un contratado, era un guerrero y Bolívar aprendió el arte de la guerra, pero siempre fue en relación a la capacidad intelectual y desarrollo profesional militar de San Martín, no, no tenía nada que ver en eso, pero él tenía dominio sobre San Martín, o sea, los ingleses a él lo habían condicionado y le habían dado un proyecto. Por supuesto que los ingleses andaban en todos los ejércitos, había gente importantísima, tanto en el ejército de San Martín, en la lucha de la independencia, en Chile, cuando llegan a Perú, las fragatas, las naves que vienen de los ingleses directamente, descaradamente, Cochrane, el almirante Cochrane, o Cochrane, como diga, fue el que transportó las tropas desde Chile al Callao en Perú, o sea, que intervieron los ingleses, pero trataban de ellos, tenían sus militares, tenían sus coroneles, tenían sus personas que manejaban la parte militar, y fue el que realmente armó la guerra contra España. Nosotros no sabemos los acuerdos secretos que hubo entre ellos, y quién planificó realmente, estratégicamente, el mecanismo o el operativo militar en el continente. O sea, fueron los ingleses que lo hicieron y buscaron a profesionales y o gente que si no eran profesionales de la guerra, como en el caso de Bolívar, lo rodeó de gente capaz para el cometido. y parece que determinaron por lo que la historia nos narra que a San Martín le dan la parte sur del continente avanzar desde el sur hacia el norte y a Bolívar le dan la autorización de autoridad, vamos a decir, de marchar desde el norte para hacer una llave, una pinza y terminar posiblemente en Perú, que era lo que se imaginaba, que era el último reducto que iba a ir acorralando a los españoles. Bolívar cuenta con un gran estratega y un gran militar que era el general Sucre. El general Sucre fue el alma de Bolívar, después tuvo Santander, Urdaneta y todos militares de mucha importancia y de mucha valía, pero el hombre clave de Bolívar era Sucre. Por los resultados obtenidos la guerra fue muy bien planificada independiente de la capacidad de cada uno de sus componentes de los militares que dirigieron la guerra en el continente o sea en este continente. Por un lado San Martín que estratégicamente hizo un trabajo extraordinario empezó con unas pequeñas escaramuzas en San Lorenzo un combate que cuando recién organizado llega a 1812 con otros militares Zapiola Alvear y organizan el ejercicio de la noche a la mañana prácticamente unos desconocidos eran pero eran impuestos ya porque venían a ya a operar sobre el continente militarmente y intentan por el norte parece que estratégicamente no les da resultado regresan y entonces creen que sorprenderán a los españoles que estaban muy fuertes en Chile cruzando la cordillera de los Andes una cosa que era impensado como Bolívar lo había hecho o lo estaba haciendo en el norte que cruzó por el norte de Colombia y efectivamente la historia nos ratifica que no era un hecho improvisado o sea el hecho de avanzar Bolívar desde el norte y batir todas las resistencias más fuertes que había en el norte del continente o sea sobre todo Colombia y Ecuador y tal es así que Venezuela y Colombia y Ecuador y el sur San Martín desde Chile hacia Perú la llave se cierra en Perú se cierra en Perú o se cierra más bien en Ecuador que ese tiempo eran más o menos eran regiones y ahí prima la autoridad de Bolívar sobre San Martín inexplicablemente nunca se sabrá por qué fue San Martín se retira de la contienda San Martín se retira de la contienda y se pierde prácticamente en el olvido y Bolívar se queda con un triunfo que no pudo lograrlo no pudo consolidarlo porque se desvía él históricamente nosotros hemos encontrado muchas falencias dentro del operativo además su salud quebrada y la resistencia que aparece dentro de su misma fuerza por ejemplo hay grandes rebeliones contra Bolívar sobre todo el mayor sostén que tuvo Bolívar fue Santander que era el que financiaba la contienda era el que administraba lo que él hacía con la guerra él administraba Santander pero pareciera que se confirma se conforma una traición y él quebrado con enfermedades muy realmente exterminantes que él sufre además era un hombre muy débil muy frágil era un hombre de una estatura muy era un prácticamente un pigmeo en relación a la epopeya que él cumple porque era un hombre de un metro cincuenta y siete de estatura o sea que era un frágil líder para una para una aventura tan extraordinariamente importante esto ha sido en esencia el tránsito de nuestra independencia desde el tiempo de la conquista ahora bien tenemos dibujado el continentalismo que soñó Bolívar que sería posiblemente un sueño de él un sueño de Miranda o una asociación o una coincidencia o un proyecto para unir las colonias del norte del continente que ya estaba en manos de los ingleses o sea que lo que hoy es esta tierra de Estados Unidos o sus adelantados que no tuvieron guerras acá ellos ven la conquista o sea los que llegaron a estas tierras no tuvieron que luchar contra nadie ellos fueron verdaderos colonizadores de esto o sea los los peregrinos vinieron acá y tuvieron los únicos enemigos fueron los nativos los indios pero no tuvieron que luchar contra ningún poder imperial pero en esencia eran ingleses también o sea los peregrinos en esencia eran parte de su propia sangre y mantenían unos vínculos muy estrechos con a pesar de los problemas religiosos mantenían una relación muy estrecha con el imperio con el imperio inglés y con todo lo que el imperio inglés había significado entonces da la impresión de que este proyecto inglés para eliminar a los españoles del continente tenía una concepción global continental es posible que los ingleses hayan soñado o a lo mejor fue una idea de Miranda o a lo mejor quien sabe por los a lo mejor por los resultados no fue producto de la casualidad pero es muy difícil que empresas de tantas dimensiones de tanta envergadura sean productos de la casualidad es decir el diseño el bosquejo la idea continental fíjense lo que ha atravesado y todos los avatares que ha debido transitar y hemos llegado ahora o sea nuestra nuestra actualidad nuestra actualidad indica de que es necesario nos indica a nosotros como como base de sustento conocer estas cosas qué intereses sufrieron como consecuencia todo lo que aconteció en este territorio que es el continente americano y sobre todo latinoamérica entonces tal vez no sea una cosa demasiado original lo que nosotros hemos puesto en evidencia o hemos querido rescatar lo hemos hecho de forma desordenada porque nosotros carecemos además para hacer una cosa minuciosa o más prolija se requiere un video de 3 o 4 horas entonces este es un boceto de lo que sucedió y ya nosotros por lo menos es la esperanza que uno tiene tenemos una idea qué pasó acá antes que nosotros llegáramos a ser protagonistas temporales como en este caso lo somos ahora y por supuesto que este relato viéndolo desde la historiología es un mamarracho porque nosotros hemos compuesto una historia sobre la historia y es una falta de respeto pero es la única forma de hacer una síntesis que sea entendible para todos los que concurrimos de espacio y no es porque carezcan de inteligencia ni capacidades lo que carecen es de tiempo mucha gente no conoce las cosas por falta de tiempo para que alguien haga la síntesis aunque sea desordenadamente como en este caso no nos queremos atribuir ninguna virtud ni ninguna facultad solamente creo que hemos narrado una historia que es rica en matices pero que necesitaríamos en primer lugar más conocimiento y en segundo lugar mucho más tiempo espero que te sirva porque el encuentro de San Martín y Bolívar o de Bolívar y San Martín en Guayaquil en Ecuador lo que hoy es Ecuador significó que ahí fue la primera parte de un gran negocio ahí terminó ahí se definió el la toma del continente por las armas y ahí empezó a operar otro tipo de inteligencia siempre en manos de los ingleses porque si nosotros dejamos de ser colonia española pero automáticamente con la independencia nos transformamos en colonia inglesa y eso duró hasta la mitad o más de la mitad del siglo pasado y ahora seguimos en la misma no sé si no somos también cautivos de los mismos que en principio nos dieron la independencia porque cuando hay que rendir cuentas hay que rendir cuentas en Londres no en Wall Street entonces son secretos que nosotros no dejaremos nunca de velar en profundidad y bueno ya para concluir ojalá que este desordenado relato te sirva para algo por lo menos no es la voluntad y el deseo de uno de que lo que uno modestamente trata de proponer sea en alguna medida útil para alguien otros posiblemente les llame a risa o a burla porque si tienen muchas falencias pero hemos dado un pantallazo el que no sabía esta historia por lo menos ahora va a tener la curiosidad de averiguar de verdad si fue así o no y bueno ya nos vamos a ir despidiendo porque esto ha sido largo hoy espero que te haya gustado o por lo menos te haya interesado el tema y que hayas terminado de ver el video mañana ya sabés que me encontrarás en cualquier rincón haciendo lo mismo o tratando de ser mejor te agradezco mucho tu tiempo te mando un gran abrazo y ya sabés que sin ustedes sería imposible hacer esto mañana nos vemos un gran abrazo